Recorrido un paralelismo en lo que ocurre a nivel nacional y esta metodología o el conteo o la forma de estar recopilando y exponiendo los datos del COVID de Hugo López-Gatell, que está generando ruido. Hablaré con el vocero COVID del UNAM. Animal Político trae a Sonora entre los siete estados con más casos, por ejemplo. Ahorita voy con Ayer y Roldán y abro con España. El pulso de España en nuestra madre patria, que ha sido también el epicentro de COVID. ¿Cuál es la situación, mi apreciada Patricia Godoy? Buenos días, nuestra colaboradora y amiga de Proyecto Puente. ¿Cómo estás? ¿Qué dice España? ¿Cómo va? Porque Francia, ya tendremos mañana el pulso, amenaza con volver a replegarse, confinamiento en Italia. Ya están volviendo a cerrar escuelas. ¿Qué está pasando en España, Pati? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días. La verdad es que la situación que se está viviendo estos días en España, sobre todo las últimas semanas, es preocupante. Se ha registrado un rebrote de la COVID-19 bastante pronunciado, bastante fuerte, que aquí en España ya llaman la segunda ola. Está pasando, obviamente, en toda Europa, como dices, Francia y algunos otros países que están tomando medidas para replegarse. Pati, ¿te puedes pegar más el teléfono, por favor? Porque estás un poco alejada y se escucha distante. A ver, a ver, a ver. ¿Ahí creo que se escucha mejor? Sí, está mejor. Sí. Hola, hola, hola. Bueno, no sé si me escucharon o te vuelvo a contar lo que estaba diciéndoles. Yo sí te escuché, pero si podemos retomarlo porque se pudiera pensar que... Sí, que la situación es bastante preocupante en España, sobre todo en las últimas semanas, pues se ha registrado un rebrote de la COVID-19 bastante fuerte. Y aquí en España ya le llaman la segunda ola, ¿no? Este rebrote bastante pronunciado. Te decía que está pasando en toda Europa, ya decías que en Francia están de nuevo replegándose y están tomando, pues, otra vez restricciones, ¿no? Para, pues, controlar un poco la movilidad, van a cerrar escuelas de nuevo. Pero aquí en España, pues, el rebrote es especialmente fuerte y ya están tomando medidas. Sobre todo el rebrote en este momento está muy acentuado en la Comunidad de Madrid, donde se concentra la mitad de todos los casos activos hoy por hoy que hay en España. Lo que los expertos explican y cuentan sobre este rebrote es que el virus se está comportando de forma diferente respecto al pasado mes de marzo, donde, recordemos, aquí en España se registró un nivel de contagios y de muertes muy alto y que obligó a las autoridades españolas a tomar medidas muy, muy drásticas. La diferencia, Luis, de entonces a lo que ocurre ahora es que los casos que se están registrando no son tan graves, ni hay tanta mortalidad como sí ocurrió en la primavera pasada, ¿no? Es decir, que a diferencia de marzo, lo que está pasando hoy aquí en España, pues, es que se tienen muchos más datos sobre los contagios porque se han estado haciendo muchas más pruebas PCR que las que se hacían en meses pasados, ¿no? Un dato, por ejemplo, que simplifica muy bien, ¿no? Si en marzo se detectaron entre el 10 y el 20% de los casos, ahorita se están identificando alrededor del 70% de los casos. Eso es muchísimo. Esto significa que los sistemas de control y de detección aquí en España, pues, están arrojando mucha más información y en consecuencia las cifras, pues, de contagios está aumentando, ¿no? Por ejemplo, pues, hay muchos casos asintomáticos que se están detectando y esos van y suman a los casos, ¿no? Entonces, por eso hay muchísimos casos y digamos que dentro de este negro panorama, lo único bueno es que los fallecimientos sean reducidos, pese a que el incremento de los casos se están detectando. Algunos de ellos, pues, se detectan de forma muy precoz y eso, pues, impide que estos casos, a su vez, se agraven y lleguen a los hospitales y los hospitales se faturen. Pero sí es cierto que por el aprendizaje quizás vivido en esos primeros meses donde España realmente, pues, vivió de forma muy dramática todas las consecuencias de la pandemia, pues, sí, el gobierno está tomando medidas como con mucha más anticipación. Bueno, realmente ahorita, como te comentaba, la crisis de toda España está concentrada en Madrid. Ahí, de hecho, hubo, en estas últimas semanas ha habido una fuerte polémica entre el gobierno de Madrid, que es presidido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y hubo como un pleito entre el gobierno de Madrid con el gobierno central de Pedro Sánchez. Tardaron semanas entre una guerra de reproches, declaraciones, guerra de cifras, que lo único que hizo fue realmente retardar la respuesta de las autoridades a la pandemia, ¿no? Y eso también ha hecho que, bueno, que la situación ahí se complique y se agrave en Madrid. Pero a la par, en muchas otras localidades y comunidades en España, de forma no ya uniforme, como ocurrió en marzo, que hubo un confinamiento total de todo el país, se cerró prácticamente todo, ahora se están haciendo estos cierres, se están haciendo muy puntuales en varias localidades. Ahorita hay 37 ciudades de toda España, y digo, Madrid es el caso más importante, donde se están, digamos, como concentrando estos confinamientos y estas restricciones. Las restricciones van, pues, desde la movilidad, es decir, se está limitando muchísimo la movilidad, y se han prohibido de nuevo las reuniones sociales, pues, para evitar los contagios de coronavirus. Las escuelas siguen, siguen, digamos, funcionando, los niños siguen yendo a la escuela, y ha habido casos como muy aislados, en los que, pues, ha habido como algunos brotes concretos en algunas escuelas, habían cerrado salones, no cierran las escuelas completas. Entonces, ahí, bueno, es como, realmente está todo funcionando de forma como muy, muy, en lugares muy específicos y muy concretos. Y, entonces, es un confinamiento aleatorio, no es general, es decir, no todo el país está confinado, también funcionan allá los departamentos de acuerdo a su autonomía, pues, por ejemplo, como cada estado aquí en México. Exactamente, exactamente, Luis, son unas restricciones, porque, de hecho, no hay confinamiento total y no habrá confinamiento como hubo en los meses muy fuertes de la pandemia aquí en España, un confinamiento, como decía, total y absoluto, ¿no?, del país seretivo, digamos. Pero sí hay rebrote, sí hay rebrote, sí hay rebrote, absolutamente, sí, 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 sí hay rebrote. Es cierto que los datos, como en todas partes del mundo, tienen un cierto retardo, es decir, lo que se está, las cifras que estamos conociendo ahorita son por contagios que se originaron, pues, en el verano, a finales de agosto o en septiembre. Entonces, ahorita estamos conociendo esos casos que se contagiaron hace semanas. Hay muchos menos muertos, que eso es una, siempre es una muy buena noticia. Los hospitales están, por supuesto, que están recibiendo a muchos pacientes, pero no se parece absolutamente nada a la situación muy complicada que vivió hace meses España, ¿no?, es decir, todavía no están saturados. Quizá, insisto en el caso de Madrid, porque es ahí donde realmente sí está habiendo un cierto descontrol y, bueno, ya se están tomando medidas contra la voluntad incluso del gobierno de Madrid porque ellos están priorizando la economía sobre la salud y ha habido ahí como un conflicto con el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno nacional de Pedro Sánchez. Pero aún así, Madrid, digamos, sí hay un confinamiento en la capital de este país y es un confinamiento también extraño porque solo es un confinamiento por barrios, por zonas. No es un confinamiento total de todo Madrid. ¿Y dónde está la afectación? Y bueno, se está. ¿Por qué hay información de Associated Press, por ejemplo, que los hospitales están volviendo a llenar? Sí, porque realmente va a pasar, va a pasar porque ahora aquí empieza el otoño y también pues empiezan otro tipo de epidemias que no necesariamente es la epidemia de la COVID-19. Y se van a juntar muchísimas cosas. Está pasando, es cierto que muchos hospitales se están volviendo a ver saturados, pero sí yo creo que no va a pasar lo que pasó hace meses. Es decir, porque hay como muchas lecciones que España sí aprendió y creo que gran parte de esos aprendizajes los va a aplicar para que no les pase lo que les pasó. Que por otro lado, en aquel momento España realmente se vio sorprendido y fue como una ola gigante que les pasó por encima, ¿no? No pensaban que la dimensión iba a ser tan grande y los efectos iban a ser tan grandes. Entonces, sí España yo creo que en aquel momento no estaba, como muchos países, no estaban preparados, pero especialmente España se vio como muy claro, ¿no? Que se vio sorprendido por esta pandemia. No creo que vaya a ocurrir aquella situación, pero sí es cierto que se están tomando medidas y parte de estas restricciones y de ir confinando de forma como muy puntual, pues está intentando como detener, ¿no? en los efectos del virus y de esta pandemia. Bien, pues ahí está la información. Aún así es un pulso o yo creo que esto se va a seguir. Por último, Pati, ¿cuál es el, vamos a decirlo, el diagnóstico futuro en España? ¿Van a seguir con eso? Hay semáforos también, me imagino, obvio, como dices, confinamientos de acuerdo a las regiones. ¿Cómo esperan esta, vaya dinámica, esta forma de convivir, de aquí a final de año, en dos años? ¿Cuál es el pronóstico que se dice en España? Pues en España ocurre lo mismo que está pasando, pues, incluso en México y en gran parte del mundo, que no se sabe bien cuál va a ser, o sea, hay muchísima incertidumbre y no se sabe cuál va a ser como ese futuro inmediato, ¿no? Ya en España tú sabes que es un país que hace mucha vida fuera, es decir, hay mucha vida en las calles, hay mucha convivencia en los bares, hay muchas aquí, le llaman las terrazas, ¿no?, que la gente sale a tomar y sale a comer y sale a pasear, y es un país hecho mucho para que la gente pase mucho tiempo fuera, ¿no?, que pueda disfrutar mucho las estancias fuera de casa. Pues eso está, eso se ha notado que eso ha cambiado muchísimo. Los bares están abiertos, pero ya están restringidos, con los aforos restringidos, y eso en las ciudades, en la estética de la ciudad se nota, en el aspecto de la ciudad y en el ambiente de la ciudad se nota muchísimo. España es un país que el principal motor económico es el turismo, y el turismo no está viniendo a España, obviamente, no está yendo a casi ningún lugar, pero tampoco está viniendo a España. Entonces eso, económicamente, es un duro golpe a la economía de este país. Entonces eso va a estar reconfigurando muchísimo, pues la economía tendrá, supongo que hay reconfigurado un poco esa economía, pero también el aspecto de las ciudades. No hay demasiado turismo por estas semanas, no hubo durante el verano mucho turismo. Yo estoy en Barcelona, y Barcelona era una ciudad que estaba repleta, todo el mes de agosto estaba lleno. Yo llegué aquí la última semana de agosto, y eso era otra Barcelona. Entonces ya se están notando los efectos, y el futuro pues es complicado, ¿no? Es complicado como adivinar qué le espera a un país como España, como es complicado adivinar también qué le espera al mundo, después de esta gran crisis que ha producido el virus de la COVID-19. Bien, te agradezco mucho, Pati. Como siempre, estamos en contacto. Nos vemos por acá pronto. Un fuerte abrazo. Gracias. Claro que sí. Nos vemos pronto. Gracias a ti. Buenos días a todos. Patricia Godoy Bernal, periodista en España, sonorencia y colaboradora de Proyecto Puente con este pulso. No se sabe para cuándo entonces también se extienda. Aquí hay pronósticos de que en abril puede ir bajando. Ya han dicho los especialistas de la UNAM aquí en este espacio, los eventos, por ejemplo, políticos, el próximo año van a tener que ser, ojo, van a tener que realizarse con las medidas de sana distancia. Punto. No hay de otra. Y por eso le reitero, póngase el cubrebocas, póngase el cubrebocas, no deje de ponerse cubrebocas. Nosotros nos lo ponemos, créanme, desde que llegamos, el equipo muy aplicado, de Proyecto Puente, nos esforzamos por hacerlo. Y, obvio, por supuesto, estamos muy, pero muy conscientes de que la lucha es de todos. Todos, de todos, de todos. No solo de las autoridades, porque las autoridades están haciendo lo propio. La verdad, hay que reconocerlo, de que las autoridades, y sí, somos un país con muchos problemas, muchos problemas de salud. Y la única forma de evitar esos derrotes, y vea usted la descripción de España, es muy similar a lo que está pasando en México. ¿Cómo está Sonora? De los estados con mayores casos. Voy con esta situación, con pulso del UNAM, fideicomisos, ahorita la desaparición y muertes de mujeres en Sonora, y violencia se reactivó de nuevo, y más. ¡Gracias!